No se me olvidan que en la calle es el caballo Dime el ordenador Dime el ordenador No se me olvidan que se ven No se me olvidan que se ven ¡Curren! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí ya lo tiré todo! ¡Dale! ¡Dale! Ahí está, no quiero vivir. Puedes partir. Ahí, el perolín. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Celante ya sin más! ¡Cajito! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo sabía lo que había pasado, ¿no? ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira los que traen! ¡Vamos! 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 there has hele huevos en este barco ¡Allí! ¡Ahí! 실ş el dinero nos va pesado Es pelado ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Aquí dejaron todos los juegos! ¿Dónde? ¡Y si sabía que era! ¡Mira! Mira ¿Y este tiene dinero? Te dejaron todos los huevos Mira Me voy a pitar algo Mira, acá está otro La niña, la niña Ven, aquí está uno, mira Mira, aquí está uno, mira